Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Fariña Rubio, hoy día jueves. Por aquí tengo algo, aquí me guío algunas cositas que se me pueden ir perdiendo. Bueno, seguramente ya he estado en otras presentaciones conmigo y te quiero explicar rápidamente lo que estamos haciendo. Te quiero mencionar que somos una comunidad con más de 300 coach y entrenadores de diferentes disciplinas deportivas y también de diferentes países. Pero aparte de eso, tenemos asesorías con médicos, con nutricionistas, tenemos recetas saludables, tenemos comida saludable, alimentación saludable. También tenemos asesoría en el tema del desarrollo personal. Un sinfín de cosas en nuestra plataforma. Pero antes te quiero presentar quién soy yo un poquito. A ver, vamos a minimizar este monito. Por ahí, ahí aparezco yo. Perfecto. Bueno, como te mencionaba, mi nombre es Luis Fariña Rubio. Ahí estoy con unas vacaciones que nos ganamos junto a mi señora. Gracias a Dios con el trabajo que estamos haciendo en esta plataforma. Tú también puedes ser parte de los coach de esta plataforma. Pero primero tenemos que ir por tu resultado. Antes de comenzar en este proyecto, lo he dicho en otras presentaciones, porque estamos teniendo presentaciones todos los días. Hoy día como día jueves. Te quiero mencionar que trabajaba en el Ejército de Chile. Soy músico militar, pero aparte de ser músico militar, soy profesor militar de educación física. Yo era el malo de la película, era el que controlaba todo el tema físico en la escuela de artillería, donde tengo grandes amigos. Y bueno, y en la búsqueda de mejorar mis ingresos, llevo una presentación parecida a esta. Y me dijeron, bueno, si conoces gente que tenga estos problemas, lo más probable es que tú seas para este proyecto. Y me doy cuenta que a la mayoría de las personas le cuesta ir al baño, que era uno de los problemas que yo tenía. Pero nosotros los hombres no hablamos del tema de ir al baño. Las mujeres pueden hablar del tema de ir al baño, y no es por un tema de estar en contra de las mujeres, todo lo contrario. Solamente que nosotros los hombres, en nuestras características, no hablamos de esos temas. Pero hay mucha gente con problemas de ir al baño. Problemas que, gente que pierde el pelo, mucho, mucho. Gente que tiene problemas a las uñas, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. También sufre de ansiedad. Algunos por cosas ricas, algunos por cosas dulces, otros por cosas saladas. Y también malos hábitos. Yo estaba con mucho sobrepeso, tenía talla casi 56. Nunca me pesé porque yo era el que pesaba. Entonces siempre cuando me preguntan cuánto pesaba, no sé, pero te voy a mostrar la foto a continuación. Y también cuando iba a comprar al supermercado, solamente miraba la fecha de vencimiento. Y en nuestra plataforma te vamos a enseñar muchas cosas. Entre ellas ver la etiqueta. Ahora, el mayor problema que existe hoy día en la sociedad y por qué tenemos tantos problemas de peso. Y cuando hablamos de peso, el sobrepeso y el bajo peso. Y también esta curva peligrosa de subir y bajar de peso. O sea, controlar el peso. Una es por comer mucho. Y es una razón obvia. La otra es por saltarse las comidas. Y algunos de ustedes, no era mi caso, que no toman desayuno. No tomar desayuno es un error o estar todo el día en ayuno. También es un error. ¿Listo? Porque nuestro cuerpo come por dos razones. La primera es por fuente de energía. Y la segunda porque necesitamos regenerar tejido que se ha dañado, que se ha gastado. Huesos, piel, saliva, etcétera. Y la tercera razón es que la que más desconocemos. Comidas sin nutrientes. Seguramente estás de acuerdo hoy día que las frutas y las verduras son diferentes a cuando nosotros éramos más niños. Las manzanas, que siempre he puesto en los ejemplos. ¿Qué vamos a hacer en nuestra plataforma? Te vamos a enseñar. Vamos a estudiar el bienestar. ¿Qué significa estudiar el bienestar? Vamos a aprender algunos aspectos que nos van a ayudar. Al igual que tú, como estudiaste cualquier carrera profesional o técnica, incluso para hacer lo quehaceres de la casa, la gente tiene que entrenarse, tiene que aprender a cocinar, en fin de cosas. Y uno se va comentando. Así que te vamos a enseñar estos cinco puntos en nuestra plataforma. Y el primero es a comer. Y para comer tenemos diferentes, en el calendario tenemos diferentes actividades, como escuelas de alimentación, recetas saludables, consultas con los médicos y las nutricionistas. Ahí te vamos a explicar qué es lo que estamos haciendo. Lo segundo que te vamos a enseñar es a tomar agua. Hoy día, jueves, ya con las otras capacitaciones que hemos tenido, tú ya seguramente sabes que tienes que tomar agua, cuánta agua te corresponde por tu peso, para qué es el agua, de qué forma tiene que ser, etcétera, etcétera. Y eso también tenemos en nuestra plataforma, toda esa actividad. Lo tercero que vamos a enseñar es a tener actividad física, hacer actividad física. Pero cuando estamos con sobrepeso, lo más probable es que te cueste hacer actividad física. Así que aquí tenemos algunos deportes, como core, yoga, funcional, baile. Y se va a ir sumando cada día más deportes. Y lo cuarto, te vamos a enseñar a suplementar la dieta. Son cinco aspectos que te vamos a enseñar. Y suplementar la dieta, nosotros junto con mi señora nos suplementamos la dieta hace 18 años. Y aquí vas a estar de acuerdo conmigo que la comida hoy día es muy rica, pero tiene pocos nutrientes, tiene poco valor nutritivo, porque la elaboramos en forma industrial, muy rápidamente. Me puedes seguir a través de las redes sociales, a través de todos nuestros canales. El problema más grave que tenemos es que la comida se transforma en tema industrial. Entonces, en esto, la gente acumula más grasa, la gente se está enfermando, y cuesta, puesto que la comida está intervenida. Entonces, nosotros suplementamos la dieta con productos Herbalife. No es su obligación que los tomes en nuestra plataforma. A lo mejor, si me preguntas a mí, te recomiendo que los tomes. Por supuesto que sí, pero finalmente el que toma la decisión es tuyo. No es excluyente. Si gustas, te beneficias de todo lo que tenemos en la plataforma y con el tiempo, a lo mejor, puede que tú digas, sí, ahora quiero tomar los productos. Tiene todos los ingredientes que tu cuerpo necesita en muy pocas calorías y hace quemar las grasas. Te voy a hablar solamente de tres productos. El batido nutricional tiene todo lo que tu cuerpo necesita, te alimenta, te quita el hambre y puedes bajar de peso siempre y cuando reemplaces dos comidas y hagas una comida normal. O sea, tienes que agregar algunos hábitos porque los mismos productos sirven para subir de peso. ¿Cuánta gente delgada conoces tú que necesita subir de peso y no saben cómo hacerlo? El segundo producto es la proteína. Te satisface por más tiempo y mantiene la masa muscular. Y el tercer producto es el té de hierba instantáneo. Te quema la grasa, es anti envejecimiento y puedes controlar la ansiedad. Este es como un tecito maravilloso. Debería lo empezar a tomar hace muchos años atrás. Yo ya tengo 54 años de edad y esta es una gran pregunta que siempre le hago a la gente. ¿Tienen mascotas? Porque a mí también me la hicieron si acaso tenía mascota y yo la... Yo dije inmediatamente, claro que tengo mascota. Hoy día tengo dos mascotas y come tu mascota mejor que tus hijos, a mí me preguntaron. Y a mí me dolió la pregunta. Yo dije, no, no puede ser. No puede ser. Pareciera que sí. Y mira, te voy a decir algo. Tu mascota come un suplemento con todos los ingredientes que necesita la mascota. Vitamina, minerales, oligolementos, agua. Agua limpia, fresca y viva. No tomas agua envasada. Y te voy a describir. Tu mascota tiene cinco características. La primera tiene un buen pelaje que si lo pierde lo puede renovar. ¿Cuánta gente conoce? Tú con pérdida de pelo tiene un buen pelaje la mascota. ¿Cuánta gente conoce? Un hombre que pierde pelo no hay problema porque es un pelado simpático. Pero una mujer que pierde pelo se le desmorona la vida. Empieza a mirar a los 40 años, 35 años, hay gente que empieza antes. Pero la mascota tiene un buen pelaje que si pierde el pelo lo renueva. Segundo, la mascota no es extremadamente gorda ni extremadamente delgada. Es como musculosa, normal a su raza. Tercero, tiene mucha energía. Es el primer ser vivo que cuando llegas a la casa te saluda. Es más, escríbeme aquí abajo el nombre de tu mascota para mandarle saludos en los próximos videos. Sí, porque la mía se llama Pola y el otro se llama Rex. Cuarto, la mascota nunca está depresiva, no sé que se quede solita. Este fin de semana vamos a lanzar este proyecto para todas las personas. Consulta a la persona que está compartiendo este video contigo cuando del próximo evento. Y si estás viéndome aquí, este fin de semana lanzamos todo este proyecto desde aquí para todo Latinoamérica, porque yo no sé chino mandarín y mi inglés también es muy malo, así que no puedo llegar allá. Pero a lo mejor a través de tuyo podemos llegar a más personas. Cuarto, no está depresiva, entonces la mascota no está depresiva. No sé que viajemos porque muy pronto viajamos. Te vamos a contar dónde vamos para que estés atento. Y quinto, ¿cuándo fue la última vez que se enfermó tu mascota? Eso me preguntaban a mí y yo dije, no se enferma nunca. ¿No? Y lamentablemente, tristemente, y no significa que nos desquitemos con la mascota, la comida que le damos a nuestros hijos y a nuestros nietos, yo tengo una nieta, adivinen qué es lo que le hace mal a la mascota. ¿No estaremos haciendo algo mal? Eso fue lo único que hice, el único cambio que hice. Nosotros tenemos diferentes planes, el plan inicia que es el batido nutricional nomás, el plan básico batido con té quemador de grasa o té de hierba instantáneo y el plan avanzado batido proteína y té. Aquí, ahora, si tú me dices, pero Luis, yo no tengo dinero para comprar estos productos ni para pagarle a la plataforma, no tienes que pagarle a la plataforma porque es un servicio que estamos dando. La plataforma es patrocinada por la compañía y la compañía es la que nos paga a nosotros, así que quédate tranquilo. Es más, puedes beneficiarte de ella sin comprar los productos pero te vas a dar cuenta en algún momento que vas a decir, wow, no puede ser que la mascota coma mejor que yo. Pero si por casualidad andas buscando generar algunos ingresos, quédate, quédate por favor porque todavía te queda un punto más pero te voy a explicar esta parte. La mayoría de nosotros necesitamos generar algún ingreso, yo trabajaba en el ejército, no tenía más tiempo pero sí conocía gente que andaba buscando algo parecido a esto y Herbalife cuando tú eres parte del equipo de ellos y del equipo de nosotros te va a pagar más de siete formas, yo solamente te voy a explicarlo, vamos a hacer cuenta que haces una venta por recomendación, bajas de peso, ¿te acuerdas que todas las cosas que vimos que tenían las personas? Y yo empecé a notar y era yo, yo me estaba mirando al espejo y el que tenía sobrepeso era yo, el que tenía problemas de estreñimiento era yo, yo dije, bueno, si yo mejoro esto lo puedo comentar con la gente y algunos van a querer, otros no van a querer, no, no van a querer. La primera forma de ganar dinero se llama venta directa, ventas por recomendación a través de un resultado personal, por eso te voy a mostrar mi foto, cuéntame ahí abajo cómo estás tú, ¿te gustaría hacer una valoración corporal? Ponla aquí abajo, dime Luis, yo quiero una valoración corporal, escríbeme al WhatsApp, no tiene costo, la hacemos gratuitamente porque en algún momento vas a tener que decidir que tienes que partir. si tienes un cliente puedes ganar entre un 25 hasta un 50% de la venta que haces, lo puedes hacer a través de la plataforma, por eso cuando la gente se inscribe la entrenamos y le explicamos algunas cosas, el 25% de 80 mil o de 100 dólares serían 25 dólares, 20 mil pesos chilenos o 50 dólares, 40 mil pesos chilenos. Hay una pequeña diferencia porque ha estado, hay algunas diferencias con el dólar, pero lo cerré en eso. Si tienes 10 clientes puedes ganar 250 dólares o 500 dólares que significan 200 mil pesos al 25% y 400 mil pesos al 50%. ¿Cuántos clientes te obliga a tener la compañía? Ninguno. Si gustas tienes uno, tienes muchos. ¿Dónde? ¿Dónde tú vives y en más de 90 países? Lo vas a aprender. Esa es la magia de esto. Si te hago una pregunta, vamos a pasar a la segunda forma. Esa es la primera, que es bastante simple. La gente que habla de negocio sabe de esto. La segunda forma de ganar dinero se llama ventas al por mayor o mayoreo o conceptos de educador. Si yo te pregunto a ti qué es mejor al 25 o al 50, escríbeme aquí abajo por favor para poderte explicar. Si te quieres te quedas al 25% del resto de tu vida porque no es malo bastante bueno, un 25%, pero un 50 es mucho mejor. Es extraordinario. Si estás al 50 e invitas a alguien al proyecto, como no sabes mucho, te apalancas del sistema que tenemos. Mari puede ser alguien que está en tu país o en tu comuna o en tu barrio y Jorge puede ser una persona que esté en otro país. Si le enseñamos a ello a través de su resultado a tener 10 clientes, él va a ganar 200 mil, Mari gana 200 mil, 250 dólares y Jorge gana 200 mil pesos chilenos, 250 dólares. Cada vez que ellos ganan dinero para ellos, la compañía entiende que alguien le está enseñando y le está ayudando. Ese eres tú. Entonces tú ganas lo mismo de cada uno de ellos. Lo sumas. Entonces la pregunta sería ¿a cuánta gente te gustaría invitar? A todos los que fueran más posibles. ¿Dónde? En más de 90 países. Por eso tenemos estas plataformas y hoy día el Internet nos permite hacer esto. Entonces si estás tú al 50 y tienes 10 personas ganando 200 mil pesos, cada uno de ellos 25%, tú posiblemente puedes generar un cheque de 2 millones de pesos chilenos o 2.500 dólares. Es decir, una pequeña variación, pero por ahí va. ¿Cuánto te podrías demorar? ¿10 años? ¿Qué tiene? ¿De aquí a 10 años más vas a tener un ingreso como este haciendo lo que haces hoy? ¿Extra? ¿Te puedes demorar 5 años? ¿Te puedes demorar 3? ¿Te puedes demorar un año? ¿Y menos de un año? Hay gente que este fin de semana vas a conocer que se ha demorado menos de un año. Por eso vamos a las capacitaciones. Y la otra forma se llama libertad. ¿Qué pasa cuando tú estás al 50 y la otra persona que invitaste está al 50? Se forma, no hay ganancia, pero la compañía te paga un 5% de lo que genera esta persona con todo su equipo. En vida y después de tu vida, heredable a tus seres queridos. Esa parte me gustó mucho y ha pasado. Ahora, la quinta, lo quinto que te vamos a enseñar es a mejorar tu autoestima. Cuando uno tiene sobrepeso, está con bajo autoestima. Muy bajo. Cuando tiene problemas, tiene muy bajo. Y para eso tenemos la plataforma Podcast de Emprendimiento, Conéctate con Mujeres, etcétera, etcétera. Lo vas a aprender. Algunos testimonios, este soy yo, en la foto del medio tengo 33 años de edad, tenía 33. Yo comencé a hacer los cambios a los 37 años de edad, estaba peor que esta foto. Cuando era deportista no había problema, tenía el abdominal, se llamaba en eso, hoy día six pack. Hoy día tengo 54 años de edad. Controle lo mejor que controlé, vivía con dolor de cabeza, poca energía. Me repetía, yo me acostaba cansado y me levantaba cansado. Siempre andaba con sueño. Me repetía la comida, la carne, era estreñido, iba al baño y sangraba, que no salga de ti, por favor. Y tenía crónico a los 37 años de edad. Bajé la talla 56 a la 48. Eso fue con la nutrición interna, con la nutrición externa, tuve un accidente y miren, me rompí el labio seis puntos, ocho días después tenía ese resultado. Ocho días, gracias a Dios, gracias a los médicos y a este gel, un gel refrescante de Herbalife. Te puedes convertir tú en cliente preferente para obtener los productos entre un 13 y un 31%. Eso vale como 15 dólares aproximadamente, 9.990 en Chile en este momento. Y adquieres una mochila, un shaker, toda la información y una página web para que puedas comprar incluso con tarjeta de crédito. O te puedes ser distribuidor. Un distribuidor está en vías de construir un ingreso extra, de ser parte de nuestra comunidad y después a través de su resultado convertirse en un coach. Eso vale casi 50 dólares, 40.100 en este momento, esto tiene una mochila, un shaker, la información, una página web, pero un batido nutricional que equivale a 30 comidas. Compras los productos entre un 25% hasta un 50% de descuento y tienes toda la otra forma. Aquí está una página web, aquí va a aparecer tu nombre, van a aparecer tus puntos de volumen, van a aparecer los regales y los premios y tu equipo de trabajo y tus clientes. Eso es lo bueno. Lo otro, que si no te gusta el proyecto, compraste el producto, por decirte algo y no te gustaron, los puedes devolver. Si no te gustó la licencia, la puedes devolver. Estándar de ONU. Cumplimos con eso y eso es bueno. Ahora, ¿qué pasa después que terminas de hacer todo esto? Vas a tener un soporte online con los primeros pasos en www.comunidadvidactiva.com y eso significa que te vamos a apoyar. De la A a la Z te vamos a mandar todos los videos. Los tenemos todos en una página web. Si eres distribuidor, con todo. Si eres mayorista o supervisor que se llama al 50% con todo y si eres cliente preferente con todo porque estamos trabajando para llegar a mayor cantidad de personas porque no estamos atrasando. Bueno, dale me gusta al video, por favor. Déjame tu comentario. Inclusive si eres escéptico como yo. Yo soy de los escépticos preguntones. Yo no soy de los que me para y me va. Me voy. Soy de los que preguntan. ¿Listo? Haceme preguntas, por favor. Contáctate a través mío de mi WhatsApp y si te parece interesante esta información, compártela en tus redes sociales. A lo mejor esto no es para ti, pero conoces a alguien como Luis Fariña Rubio que anda buscando una oportunidad. Nos vemos en los próximos videos. Nos vemos mañana viernes, si Dios lo permite. Y los entrenamientos el fin de semana. Chao, chao.